En el tiempo del deporte, en el día de hoy, nos vamos a centrar en una prueba de futuro. Una prueba que ya se está preparando con gran cariño aquí en Motril. Una prueba novedosa y que sin duda alguna colocará una vez más a Motril dentro del mapa nacional e internacional. Hablamos del Ultratri, una superprueba de poderío físico donde un máximo de 50 atletas tendrán que superar nada más y nada menos que 515 kilómetros en diferentes etapas y en diferentes disciplinas deportivas. Ultratri es un triatlón de ultradistancia, único en toda España y con muy pocos a nivel internacional. Así, los competidores que quieran poner a prueba su poderío físico deberán de recorrer 10 kilómetros a nado y 145 kilómetros en bicicleta. La segunda jornada serán 276 kilómetros en bicicleta por un recorrido donde atravesarán Motril, Salobreña, la Sierra de la Alpujarra, diferentes kilómetros de costa y de montaña, como si fuera una gran etapa de una de las grandes vueltas a España o el Tour de Francia. Por otro lado, el tercer día serán nada más y nada menos que 84 kilómetros corriendo, es decir, dos maratones completas en una sola jornada y con el cansancio acumulado de las dos anteriores. Sin duda alguna, una prueba extrema donde los competidores ponen a prueba su rendimiento hasta el último suspiro de fuerza. Este evento, el Ultratri, será en Motril el 26, 27 y 28 de mayo del 2016. Precisamente por ello, ya hay algunos competidores que han querido venir a nuestra zona para comprobar in situ los posibles recorridos y así adecuar su entrenamiento en los meses que faltan. Nosotros hablamos con el impulsor y gerente de Ultratri en Motril, Francisco Álvarez, que nos cuenta la idea y el motivo de esta competición. Ya está en marcha, lleva en marcha unos cuantos meses y la presencia ahora en esta fecha, en el mes de agosto, de 6, 8, 10 atletas que han venido a reconocer los recorridos, pues hace que la prueba esté un poquito más viva, que vayamos tomando nosotros conciencia de que esto está en marcha, de que va para adelante y que se está haciendo una realidad ya. Ultratri Spain es un triatlón distancia Ultraman, es el primero que se realiza en España, es una prueba internacional que va a hacer que 50 atletas vivan un sueño muy bonito, puesto que van a realizar una gran hazaña, es una competición que dura tres días, en el primero nadan 10 kilómetros en el mar, salen del agua y hacen un segmento de bicicleta de 145 kilómetros, en nuestro caso con 2.900 metros de desnivel positivo, el segundo día hacen 274 kilómetros en bicicleta con un desnivel de casi 5.000 metros, y el tercer día una doble maratón, 84 kilómetros corriendo. Esto hace ver que es una prueba de una entidad y de una envergadura muy grande, afecta a un montón de municipios de media provincia y hace que sea una prueba singular y además pionera en España. Claro, y totalmente única, ¿no?, como estamos hablando. Incluso esto ha hecho que haya otros municipios dentro de España que ya se atrevan, también con esta idea, aunque de momento somos los únicos que tiramos para adelante. Somos los únicos que tiramos para adelante, pero de la mano con todos los pueblos vecinos, nuestros ayuntamientos vecinos, que, bueno, que se han mostrado bastantes partícipes en este proyecto y, bueno, creemos que va a ser un escaparate importante para todo el sur de la provincia y que va a afectar a mucho tejido económico y tema turismo. Es una prueba especial, puesto que une mar con montaña, que tanto hemos hablado nosotros en Motril, ¿no?, de que tenemos la playa muy cerquita de la sierra, pues es una prueba que combina todo esto y que creo que Motril es un sitio privilegiado para la realización de pruebas de este tipo. ¿Y por qué Ultraman? Conocíamos a los Ironman y en este caso casi que duplicamos, ¿no?, la dureza de estas pruebas. La prueba nace un poco en la figura de Miguel González Pascual, motrileño, que pasa a ser un obeso mórbido y con su ejemplo de mostrar a muchas personas que se puede, que a través del deporte y una vida y alimentación sana se pueden conseguir muchas metas, como la de ser ultramal, el de Gales, y efectivamente es una prueba que supiera en dureza al Ironman. Y yo creo que la tendencia en un sector de los deportistas pasa por ahí, ¿no? Queremos cada vez retos más importantes, pruebas nuevas y con mayor dureza para que los retos y las hazañas sean cada vez mayores. Estamos hablando de una prueba totalmente de superación, donde se pone al límite, nunca mejor dicho, al ser humano, ¿no? Se pone al límite al ser humano y, bueno, hay que también matizar que es una prueba que, bueno, el que lo suda es el atleta, pero es una prueba que es por equipos, en donde el atleta lleva una tripulación de dos personas, una encargada de la navegación para poder orientarse, dado que los recorridos son muy largos y, aunque llevan un libro de ruta, pero una persona que se encarga de la navegación y otra de la hidratación y de la alimentación del atleta, porque son muchas horas de competición y tienen que ir cuidando todos estos aspectos. Del mismo modo, aprovechamos un gran embajador de Ultraman aquí en Motril para que él mismo nos presentase a los competidores que se van a acercar a nuestra localidad. Algunos de ellos, como decimos, ya estuvieron aquí mirando, comprobando los diferentes recorridos y la dureza de las diferentes pruebas. Hola, soy Miguel aquí de Motril y han venido los compañeros míos a hacer Ultraman y vienen de diferentes puntos de España. Manu viene de Javia. Manu, ¿qué te ha parecido el recorrido? Bien, un recorrido asequible, bastante rápido, se va a rodar muy bien. Bien, interesante, la verdad. Tenemos por otro lado también Rafa, que también viene de Murcia. Rafa, el tema de la ciudad de Conjuro, ¿qué tal? Pues yo creo que va a ser bastante chunga, pero bueno, haremos lo que se pueda. A sufrir, que es lo que vamos a venir y ya está, a disfrutar. Luego tenemos también a Sergio Cárceles, que también viene de Murcia. ¿Y a ti el tramo del agua, qué te ha parecido? Depende de lo oleaje en su día, o sea, no puedo decir nada realmente, pero bueno, si hay poco oleaje y tal, se superará, seguro. Hay 10 kilómetros que al hacer, que serán duros. Y luego por último tenemos a David, que viene de Barcelona. Y David, ¿tú cómo has encontrado el tema cuando hemos subido a Itrao, Molbizar, esas curvas que hay tan peligrosas al bajar hacia Jete? Sí, en la bajada sobre todo hay que tener mucho cuidado y, bueno, poner unas buenas zapatas de freno, porque la vamos a necesitar. Manu, ¿qué te ha parecido el tema? ¿Por qué has elegido la zona esta para venir a participar? No sé, me parecía en verdad al principio interesante que sea el primer Ultraman aquí en España. Y no sé, también el perfil en verdad llama la atención y pues los atletas que vienen ahí. Muy buena, muy buena gente. Pues yo más que nada pues empecé hace poco y quiero ir cumpliendo retos. Y del Ironman pues quería pasar algo más grande y cuando vi que era un Ultraman digo, adelante, vamos a por ello. Yo ya estuve en el Ultraman de Gales y la verdad que este como es tan cercano a casa y sé que la organización va a ser muy buena porque llevamos ya la experiencia de Gales, sí que va a salir bien. Entonces tengo ganas de repetir. Bueno, yo por cercanía también, ¿no? Es más asequible viajar aquí que irte a un país extranjero y estar con gente de aquí. Sobre todo, ¿qué tipo de preparación vaya a afrontar, David? Porque tú sabes que el segundo día tenemos que hacer 270 kilómetros casi todos de montaña. ¿Cómo estás preparando eso? Bueno, en mi caso la preparación es bastante, no sé cómo decirlo en una palabra, asequible, ¿no? Para cualquiera porque no dispongo de mucho tiempo y entreno lo que me dejan. Pero mi reto es ese, venir aquí, terminarlo y disfrutar, disfrutar. ¿Y tú estás haciendo algún tipo de entrenamiento especial, Sergio? Porque yo sé que tú vas a estar en el Top Ten, ¿sabes? Sé que te estás preparando fuerte. ¿Cómo te lo has planteado? Bueno, esperemos estar en el Top Ten y la verdad que, a diferencia del anterior Ultraman, voy a hacer más kilometraje, bajaré el nivel de kilómetro y lo haré con más calidad. Entonces así aseguraré tener ese punto de, ese pico de forma bueno para llegar, si puede ser, hacer el Top Ten, si llego. Y tú, Rafa, el tema sobre todo, yo sé que eres bastante ducho en la carrera, entonces, ¿estás teniendo algún tipo de preparación especial para el tema del tercer día? Que, como han dicho, hay mucha humedad y va a ser bastante duro por la calor. Bueno, la calor, en principio, me gusta más correr con calor que en días de frío y tal, porque la soporto todavía mi trabajo y demás, lo llevo bien. Pero preparación específica, vamos, ninguna. Ir sumando kilómetros y aguantar, como sea. Bueno, sabemos que el primer día tenemos una distancia de 10 kilómetros en natación, donde, a pesar de ser una distancia larga, también tenemos que jugar con las corrientes. ¿Algún tipo de preparación especial para el tema del agua? Hombre, lo mejor y más recomendable es entrenar en aguas abiertas en lo medida que sea posible, ¿sabes? Hacer bastantes kilómetros en mar y, nada, ir acostumbrándote a lo peor, a lo que te pueda venir. Pero, bueno, en especial, no. ¿Por qué decidiste ser un Ultraman? Bueno, el Ultraman es una prueba de resistencia, me llama mucho la atención, también por mi trabajo, que soy entrenador, y, bueno, lo veo una motivación extra para mis clientes y para la gente que entreno, pues, que vean que se puede llegar con poco entrenamiento, con pocas horas, ¿sabes? Una persona normal que trabaja, que puede hacer retos importantes. Eso, más que nada por eso. Pues, como he dicho antes, empecé hace poco y quería ir sumando retos. Empecé con un triatlón sprint y quería ir poco a poco más, olímpico, medio, un Ironman, y después lo último que me faltaba era un Ultraman. Así que, cuando vi esta prueba, no me lo pensé y, vamos, hice la inscripción para adelante y a superar retos, como he dicho antes. Sergio, tú ya has hecho un Ultraman, ¿y por qué decides repetir? Pues, superación. O sea, no tiene otro motivo. El primero fue a acabarlo, a ver cómo salía, y ahora decir, bueno, si ya puedo acabarlo, ¿por qué no mejorarlo? Siempre se busca ir un poquito más allá. Siempre. ¿Y David? Bueno, yo busco igual, el reto personal, el terminar, el entrenar, bueno, yo soy padre de familia, y entrenar lo que me dejan y hacer lo máximo, buscar mi límite. Siempre buscar el límite y, bueno, consigues hacer un Ironman, buscas el siguiente paso. Luego también me comentaste esta mañana que tú eres un poco masoca y las distancias largas te cuesta superarlas, ¿no? Me gusta llevar la contraria a mi cuerpo. La distancia larga se me da mal y me apunto de distancia larga, se me da mal llanear, llaneo, se me da mal correr largo igual. Pero bueno, ahí está la gracia, el buscar el límite. ¡Nos vemos en Ultratip!